Un saludo para toda la banda de Mérida y Yucatán de parte de su compa el Darius Chido loco, directo hasta arriba ¡Mano por arriba! Un saludo para toda la banda de Mérida 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 para viejos, una vez, pidele como coñacos y retírense muy lejos o me lo sigo parejo, al bebé, el mejor que lo recuerden si juegan conmigo pierden, latran mucho cuando muertien, hola de cobarde, no pueden tumbarme, si me salgan de huevo me avisan y que se armen. ¡Vamos a ver! ¡Vale, para arriba! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al ruso! ¡Qué gusto ganarme para mi gozo! ¡Ocoso y baboso, firmemente gozo! ¡Qué gusto ganarme para mi gozo! ¡Ale, chingoni!